... Cerca de 30 millones de kilos de manzanas van a recoger durante esta campaña en la plantación de la rasa... ...una excelente producción gracias a la que Nufri conseguirá paliar la merma de hasta el 45%... ...que ha sufrido en sus campos de Lleida a causa de las heladas tardías... ...que registraron meses atrás, una campaña de recolección que da trabajo estos meses a un millar de personas. Hemos tenido temperaturas favorables prácticamente toda la primavera... ...que es la época más sensible para obtener buenas producciones en verano... ...y eso nos ha permitido poder llegar a la deseada plena producción y a no tener que declarar pérdidas debido a los fríos de primavera. Es tiempo de recogida de la manzana, una fruta en la que Soria tiene cada vez más peso a nivel nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida se lo contamos, pero antes adelantamos en titulares otras noticias de este jueves 15 de septiembre. Preocupación en los sindicatos por el ERTE ha anunciado en puertas normas... ...sobre todo porque recientemente ha habido varios despidos y finalizaciones de contratos en la fábrica de San Leonardo. Deben esperar hasta el 21 de septiembre a una reunión para conocer toda la documentación... ...y más detalles de lo comunicado hasta ahora por la empresa que justifica en el incremento del coste de la energía... ...su intención de regular a toda la plantilla a partir de octubre. La hermandad de donantes de sangre de Soria hace un llamamiento a la población joven para aumentar el número de donaciones. Lo ha hecho durante la presentación de la octava marcha por la vida que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en la capital. En deportes se acabaron los ensayos. El sábado el balonmano Soria recibe a la Fuente Péreda en el inicio de la Primera Nacional... ...con el objetivo de luchar por el ascenso a División de Plata. El partido se disputará en Los Pajaritos al acoger en la San Andrés un concierto del otoño musical soriano, el de José Mercé. Y en cuanto al tiempo, el viernes se presenta con cielos algo nubosos pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas apenas van a variar con máximas en torno a 23 grados. El ERTE que plantea Norma Dors para toda su plantilla en San Leonardo de Illaue preocupa a los sindicatos. Todavía no se ha oficializado pero podría suponer una reducción de jornada del 40% durante seis meses a contar desde octubre. El 21 de septiembre se ha convocado una reunión para presentar oficialmente la documentación del expediente de regulación temporal de empleo. Por supuesto que nos preocupa. Máximo cuando hemos visto que en las dos últimas semanas ha habido nueve personas entre despedidas... ...y personas que han finalizado los contratos de fin de obra a servicio, nueve personas que ya no forman parte de la plantilla. Hemos visto también con anterioridad algún despido, finalizaciones de los contratos temporales... Claro, ahora esto hay que añadirle el ERTE. La crisis energética está detrás de esta situación en Puertas Norma. Ante un otoño y sobre todo un invierno difícil, la Unión Europea se pone en manos a la obra desde ya. Ha anunciado una serie de medidas con el fin de reducir el consumo de energía. Se busca recaudar más de 140.000 millones de euros para que los países los redistribuyan entre los hogares y las empresas más vulnerables. Los expertos creen que la Comisión Europea debería examinar el caso de cada país para establecer un límite al consumo energético. En España en los últimos meses han cambiado las horas punta. Desde la implantación del tope del gas en la Asociación Ibérica hemos descubierto que las horas solares... ...entre las 10 y las 7 de la tarde son un 42% más barata que las horas nocturnas. Y ve muy compleja su aplicación como medida obligatoria. Estamos pagando unos impuestos por un término que se llama el término de capacidad. Cada uno de los hogares tenemos un término de capacidad contratado. Técnicamente no se puede reducir porque de hecho cuando queremos consumir más podemos incluso consumir más de esa capacidad contratada. Con lo cual es más que nada que sea voluntad propia de los usuarios que quieran reducir su consumo. Hay división de opiniones en cuanto al umbral de ingresos de 180 euros por megavatio hora para las energías inframarginales. Como la hidráulica, la nuclear, la solar o la eólica. El tope de 180, que es un tope que está muy alto y que está a gran distancia con respecto a los costes reales marginales que tienen estas industrias. Tener en cuenta el precio objetivo de coste de generación con estas tecnologías y por lo menos doblar ese precio para que siguieran teniendo cierto interés. Por otra parte, los expertos dudan de que la Comisión Europea termine fijando un tope al precio del gas ruso por sus consecuencias para el suministro. Excelente cosecha de manzana en el Moncayo. En la finca Altos de Yara, en Valverde de Agreda, la empresa Señorío de Rioja se encuentra en plena recolección de manzanas Royal Gala, de la que se espera una producción de unas 500 toneladas. En octubre comenzarán con la Golden y en noviembre seguirán con la variedad Fuji. Las expectativas son optimistas. En otro punto de la provincia, en el Burgo de Osma, Nufri, ya ha comenzado también la recolección de esta fruta, de la que a nivel nacional Soria produce ya más de un 10%. En un año en el que su producción en Lleida se ha visto mermada en un 45%, esta finca de la Rasa les ha permitido mantener los niveles de rendimiento habituales. Alonso Rosa. Estamos en el pequeño pueblo de la Rasa, apenas 50 habitantes, y aquí se encuentra una de las empresas más importantes dedicadas al cultivo de la manzana. Pese a la sequía que ha afectado a toda la provincia de Soria, han conseguido mantener una producción cercana a los 30 millones de kilos, y es que una de cada 10 manzanas que se consume en España sale de esta finca. Arranca la campaña de cosecha de manzanas en Nufri, lo hace en un año en el que esta finca de la Rasa les ha permitido mantener la producción a nivel nacional. Otras producciones localizadas en otras zonas geográficas de España, como es en Lleida, hayamos tenido heladas muy tardías y nos han provocado una disminución de la producción del 45%, pero este año aquí, por suerte, hemos tenido temperaturas favorables prácticamente toda la primavera, que es la época más sensible para obtener buenas producciones en verano, y eso nos ha permitido poder llegar a la deseada plena producción. La tecnología es uno de sus mayores aliados. En un año de sequía, el sistema de riego inteligente con el que cuentan, les ha permitido mantener la calidad de sus manzanas y ampliar su cosecha hasta los 30 millones de kilos. Colocamos unas ondas en la zona radicular, en la zona de las raíces de los árboles, y sabemos qué humedad tiene constantemente y qué necesidad de agua puede llegar a tener la planta, porque al final, gracias a la investigación, sabemos qué necesidades tiene una planta como esta en todo momento. Durante el periodo de cosecha que se alargará hasta noviembre, dan trabajo a cerca de 800 trabajadores, que se suman a los 200 que lo hacen de forma permanente. Pues la rentabilidad agraria preocupa al sector, y así quedaba patente en la reunión del Consejo Agrario Provincial con la delegada territorial de la Junta en Soria. Se ha acordado mantener los precios de los pastos sometidos a ordenación común, que está entre un mínimo de 0,85 euros por hectárea y un máximo de 2,95, renunciando así a aplicar la subida del IPC de casi el 11%. Es un gesto de solidaridad con el sector del ovino. Y esta misma mañana, Yolanda de Gregorio se ha reunido con representantes de los regantes de Langa de Duero, les ha informado sobre las actuaciones de la Junta en materia de modernización de regadíos para actuaciones futuras en la concentración parcelaria de Langa y Canal de Zudones, que afectará a unas 600 hectáreas. Y en Puertas de la Vendimia llegan buenas noticias para los vinos de la Ribera del Duero Soriana, porque han sido premiados con altas puntuaciones en la prestigiosa web James Sacklin. La añada de 2020 de Dominios de Es cuenta con unas puntuaciones que van desde 96 a 98 puntos sobre 100. En las críticas hablan de ellos como unos de los pocos que ilustran mejor el cambio de estilo gracias al tratamiento de sus viñedos tras un año en el que las fuertes lluvias de septiembre retrasaron la vendimia. La natalidad en Soria sigue en plena caída y los datos registrados entre enero y julio de este año son casi un 26% más bajos que en la misma época de 2019, el año anterior al COVID. La provincia contabilizó en total 467 alumbramientos. Si miramos a Castilla y León, esa tendencia cobra más gravedad. La comunidad registró un total de 7.537 nacimientos, un 10% menos que en prepandemia, aunque es cierto que respecto a 2021 aumentó un 0,44%. Revertir este problema demográfico es uno de los objetivos que en la teoría tienen las ayudas al funcionamiento aprobadas por la Comisión Europea para Soria, Cuenca y Teruel, pero siguen sin llegar. La ministra de Hacienda no da pistas de cuándo podría empezar a aplicarse la llamada fiscalidad diferenciada. Ha sido en el Congreso en respuesta a una pregunta de Teruel Existe. Las pondremos en marcha, señoría. Por tanto, el compromiso del Gobierno sigue siendo el mismo que mantuvimos con usted. Estamos trabajando básicamente en el marco de la fiscalidad y en el marco también de la seguridad social, medidas que no solamente se agotan en ese entorno, también tienen que ser complementarias, con ayudas directas a ese funcionamiento que puedan dar otras administraciones. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el proyecto de ley de rebajas tributarias en Castilla y León para dinamizar la actividad económica, la inversión y el consumo, así como facilitar la creación de empleo e impulsar la recuperación económica. Permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3%. Además, se pondrán en marcha medidas fiscales de apoyo a la natalidad, al emprendimiento y a la actividad agraria en el medio rural, bonificaciones en la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios o la supresión del impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, entre otras. Creemos que ante la situación económica que atravesamos, ante las dificultades de muchas familias, de muchos ciudadanos, de muchas pymes y autónomos, era el momento de bajar impuestos, de mejorar su capacidad de renta, de acceder a determinados bienes en un contexto de incremento de precios, en un contexto de incremento de tipos de interés y en un contexto también de anuncios por parte del Gobierno de incremento de impuestos. La España rural y despoblada es el escenario del proyecto Retrato Nómada que este fin de semana recala en nuestra provincia, en concreto en Llanguas. Los impulsores de este estudio fotográfico itinerante van a retratar la identidad de pequeños pueblos a través de sus habitantes. Buscan captar la singularidad de cada zona. Un proyecto que apoya a la Diputación de Soria y ha pasado ya por cuatro pueblos de la provincia desde que iniciaran su particular periplo en 2018. Retratar a todos los habitantes del pueblo, a todos los que quieran participar. A cada uno le damos su fotografía al momento, cosa que también es una cosa de recuperar el fotógrafo ambulante que iba de pueblo en pueblo, también coger todo el conjunto de retratos y donarlos al pueblo, para que quede un poco como memoria y patrimonio de las personas que viven en esta época. Los ingleses dan el último adiós a la que ha sido su reina durante las últimas siete décadas. Y testigo de este momento histórico está siendo la soriana Martina Sanz Matute. Ella es de Gallinero, pero vive en la capital del Reino Unido desde hace 40 años. Los restos mortales de Isabel II ya están en Londres y cientos de miles de personas comienzan a rendir homenaje a la Reina Eterna en su capilla ardiente instalada en el Parlamento Británico. Un acontecimiento que vive de cerca una soriana. Dicen que hay unas filas de 30 horas, con lo cual no creo yo que soporte 30 horas estar en fila para poder llegar a ver el fénetro. A Martina la muerte de la reina le pilló en Gallinero. De vacaciones que, bueno, pues en esta época del año suelo ir un poquito más porque el tiempo es más agradable. Y sí, me pilló allí la noticia, me dio un poco de tristeza y dije, me cachis la pena que no estoy en Londres. Capital en la que vive desde hace 40 años, por lo que ha tenido tiempo de llegar a ver en vida a Isabel II. Mi hijo tuvo el privilegio de ir a tomar el té al Buckingham Palace cuando iba al colegio. Yo no fui con él, pero me contó muchas cosas. Yo la he visto en algún evento, o sea, de pasada, que pasaba el coche y entraba yo a lo mejor en algún concierto de ópera o cosas así. El 19 de septiembre se celebrará en la abadía de Westminster un funeral de Estado al que asistirán dignatarios de todo el mundo. Lo han declarado como puente o van holidays, como se dice aquí, para que la gente tenga... Yo creo que para evitar que la gente vaya al centro a trabajar y evitar más líos en el centro. Han cerrado algunas estaciones cercas al Buckingham Palace. Es el testimonio de una soriana en la diáspora que está siendo testigo de un momento para la historia. El 25 de septiembre, la hermandad de donantes de sangre de Soria celebra la octava marcha por la vida. En esta edición se realizará un recorrido con salida en la plaza Mariano Granados y que transcurrirá por la muralla de Soria. Las inscripciones se pueden realizar en el Hospital Santa Bárbara. Desde la hermandad hacen un llamamiento también a la población más joven para aumentar las donaciones. Los jóvenes son jóvenes, les vamos a dar un voto de confianza, pero me gustaría que hubiera más de los que hay. Pero también pasa... Tenemos otro hándicap, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tienen 18 años, la mayoría se nos van a estudiar fuera. Que los que vienen a estudiar de fuera, aquí a la Universidad de Azahua, también vamos a hacer una donación allí. Y también gastamos de otras provincias. Yo creo que podemos compensar lo uno con lo otro. Tras el éxito de los bonos de comercio Burgosma, que disfrutó un 60% de la población, el Ayuntamiento del Burgosma prepara una segunda oleada para aumentar el número de vecinos que se puedan beneficiar de esta ayuda económica. Desde el consistorio aportarán 240.000 euros y plantean aumentar la cuantía de 20 a 24 euros por bono. Por el momento ya se han repartido más de 14.000 bonos por un importe de casi 300.000 euros que han repercutido directamente en el comercio local. Y un apunte más antes de los deportes. La Junta de Castilla y León ha adjudicado la restauración de dos retablos del Santuario de la Virgen de Inodejo, ubicado en Las Fraguas, en término de Golmayo. Con una partida económica que supera los 17.000 euros, se realizarán trabajos para recuperar el esplendor de unos retablos que cuentan con una gran degradación y deterioro. El plazo de ejecución es de dos meses. El río duro Soria ha comenzado con la presentación de sus fichajes. Hoy le tocaba el turno a Joan Domenech y a Luc Velda. Ambos llegan del voleibol francés y a pesar de su juventud, son dos piezas llamadas a ser importantes en la plantilla de Alberto Toribio. No esconden que los objetivos de esta temporada deben ser ambiciosos. Los objetivos son tanto entrar a la Copa como entrar a los play-offs, pero sí es verdad que nos gustaría dar un pasito más. Físicamente nos veo muy bien, sobre todo después de los amistosos que hemos hecho. Se ha notado la diferencia. Y sí, sí, los objetivos son esos, Copa, play-off y a llegar a lo que podamos. El Balonmano Soria inicia la Liga de Primera Nacional este sábado ante la Fuente Pereda. Debutará en Los Pajaritos, aunque su cancha habitual sea el San Andrés. El equipo busca comenzar con buen pie para luchar por el ascenso. Para empezar la reconquista con la que quieren volver a División de Plata, el Balonmano Soria debutará en Los Pajaritos. El otoño musical soriano lleva a los amarillos a otra cancha en la primera jornada de Liga. El tema de la presión, pues obviamente el primer partido de Liga, lo del cambio de instalación, que bueno, no nos favorece. Sí que hay que agradecer que nos hayan dejado dos días poder entrenar en Pajaritos. Hoy y mañana entrenamos en Pajaritos. Sábado competimos en Pajaritos por lo del concierto aquí en el San Andrés. Adaptación aparte, solo vale la victoria en la visita de la Fuente Pereda. El equipo no esconde que el único objetivo debe ser estar arriba. Yo creo que tampoco hay que obsesionarse con lo que es el objetivo. Al final, pues si entrenábamos día a día y no haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, pues al final yo creo que lo que hay que hacer es mirar al final de temporada, mirar la tabla y al final yo creo que los resultados vendrán y estaríamos ahí. Y Jordi Lluelles reconoce que la confección de la plantilla ha sido la adecuada. Creo que tenemos una plantilla muy compensada, una plantilla que creo que la gente que ha visto jugar a esta plantilla ya se ha contagiado de ese dinamismo, de esas ganas de que tiene que crecer, de demostrar. El sábado a las 7 de la tarde la Primera Nacional echa a andar en Soria. Los amarillos son favoritos y buscarán cuanto antes el regreso a la división de plata. Este curso con Caja Rural de Soria tus únicos problemas serán los demates. Compra con tu tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria y aplaza los pagos a 6 meses sin intereses ni comisiones. Actívalo con nuestro servicio de compra personalizado. Válido para compras iguales o superiores a 180 euros hasta el 30 de septiembre. Infórmese en su oficina o en la web de cajaruraldesoria.com Para el fin de semana y parece que se presenta con estabilidad en nuestra provincia sin lluvias a la vista y con temperaturas frescas. Lo vemos en la previsión del tiempo. Para mañana se espera una mejoría en cuanto a las temperaturas. con cielos menos cubiertos y mayor estabilidad. En la zona norte de la provincia las temperaturas rondarán los 21 grados con mínimas de 9 y en Soria capital las máximas llegarán hasta los 23 grados e incluso se alcanzarán los 25 en puntos como Garrai. Algo más frías las temperaturas en Montenegro de Cameros y una situación muy similar se vivirá en la zona de Pinares con máximas que oscilarán entre los 22 y los 24 grados subiendo incluso hasta los 26 en algunos puntos de la Ribera del Duero soriana como en Calatañazor. Se llegarán hasta los 28 grados en puntos como San Esteban de Gormaz y a los 27 en el Burgo de Osma. Con máximas en torno a los 26 grados también en la zona sur de la provincia nos encontraremos con mayor nubosidad y mínimas algo más elevadas en torno a los 11 o los 12 grados. Mañana en Soria Capital se esperan máximas de 23 grados y mínimas de 10 con cielos parcialmente cubiertos durante toda la jornada. Y de cara al fin de semana aumento generalizado de las temperaturas. Se esperan además jornadas más soleadas. Y hoy se retoman los conciertos del otoño musical soriano con la primera cita de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en recuerdo a Orestes Camarca un ilustre pedagogo italiano afincado en Soria justo en el año en el que se cumplen 30 años de su fallecimiento. La cita en el auditorio Odo Nalonso del Palacio de la Audiencia con la dirección de Isabel Rubio. Pues con la música de la Oscil nos despedimos pero pueden seguir al tanto de la actualidad más cercana en nuestra página web y en eldiasoria.es Gracias por estar ahí muy buenas tardes. Gracias por ver el video.